Salvo sol, mi alegría es tanto amor Hoy te canto porque tú, me hiciste brindando a ti Exaltad de ti, mi noche adoraré Porque vive solo en mí, mi rosa conmigo Las cadenas fueron notas, en su nombre tú eres el sol Libre sol, libre sol Si te olvide, te puedo avanzar, me hiciste libre Tu gran amor, me hiciste libre, te puedo gritar Mi rosa conmigo Salvo sol, mi alegría es tanto amor Hoy te canto porque tú, me hiciste libre en una cruz Exaltad de ti, mi noche adoraré Porque libre soy en mí, mi rosa conmigo Las cadenas fueron notas, en su nombre tú eres el sol Libre sol, mi rosa conmigo Libre sol, mi rosa conmigo Libre sol, mi rosa conmigo Si te olvide, te puedo avanzar, me hiciste libre Con tu gran amor, me hiciste libre, te puedo gritar Yo soy en mí, mi rosa conmigo Si te olvide, te puedo avanzar, me hiciste libre Con tu gran amor, me hiciste libre, te puedo gritar Libre sol, mi rosa conmigo Libre sol, mi rosa conmigo Libre sol, mi rosa conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!